Aunque canta fuerte en la Plaza Mayor La voz del pueblo se escucha rugiendo con fervor La guitarra resuena, violines al compás Corazones unidos buscando la paz La revolución es un bocón, mentiras siempre una corrupción La revolución es un bocón, el pueblo despierta, exige solución Las calles están llenas de sueños sin cumplir El hombre sigue cantando, no podemos desistir Los niños nos miran, esperando cambiar El futuro es incierto, vamos a luchar La revolución es un bocón, mentiras siempre una corrupción La revolución es un bocón, el pueblo despierta, exige solución La revolución es un bocón, mentiras siempre una corrupción La revolución es un bocón, mentiras siempre una corrupción